No hay 18 sin asado, empanadas o anticuchos. El rito de la parrilla se cumple casi a diario. Eso hasta que nos damos cuenta que nos venden gato por liebre. Aquí vamos a mostrar una punta de ganso. Nos podemos notar claramente que nos están dando otro corte que no corresponde. Iluminación que engaña y que disimula la grasa amarilla. La carne descompuesta y las malas condiciones higiénicas. ¿Por qué una grasa amarilla y otra blanca? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo de machuclo? Aquí podemos estar en presencia de larvas de musco. Que es muy típico cuando las carnes quedan en el intemperie. Empiezan a llegar los insectos y empiezan a afectar y a descomponer nuestra carne. ¿Qué nos están vendiendo por estos días las carnicerías oficiales? Recorrimos los mercados típicos, tomamos muestras para salir de dudas. Este es el registro de una fiscalización pre-18era para que en estas fiestas no nos pasen gato por liebre. Vamos a comenzar con los análisis que le vamos a hacer a estas muestras. Lo que vamos a hacer aquí es el análisis microbiológico. Estamos en el laboratorio de microbiología de la Facultad de Química de la Universidad de Chile. Hasta acá hemos traído distintas muestras de carne que la Ceremi de Salud tomó en Matadero Franklin y Paseo Puente. ¿A tu viera visto les llama la atención algo? Sí, el color de la carne es lo que han quedado, la cantidad de maceta que tiene. Tapapecho, posta negra, malaya de equino y posta paleta. Cuatro carnicerías fueron fiscalizadas y sus muestras ingresadas al laboratorio. Si todo sale bien, las muestras deberían estar libres de microorganismos como la salmonella, la Echerichia coli, los aerobios mesófilos y los Staphylococcus aureus. Sin embargo, existen dudas. Esto a mí me parece que va a salir con harto porque no se ve muy bien, se ve un poquito oscurita. Pero antes de llegar a estos resultados, nuestra investigación partió con un especialista en fiestas dieciocheras, con alguien que sabe muy bien cómo elegir la carne correcta. Hola, mi nombre es Alejandro Bozzo, soy el presidente de la agrupación Círculo Profesional de Asadores de Chile. Alejandro es el líder de Cipach, un grupo de parrilleros profesionales que busca acercar los precios, los cortes y las técnicas de asado a todos los rincones de Chile. Junto a él, recorremos distintas carnicerías del comercio formal para saber quién nos están vendiendo. Nuestro punto de partida es Paseo Puente. Todo bien en esta primera inspección. Veamos cómo nos va en la segunda carnicería. Para corroborar en qué estado está la carne que Alejandro ve como sospechosa, compramos un kilo de punta paleta y otro de punta de ganso. Tenemos una punta paleta, pudimos encontrar, que no tenía muy buen color. Se notaba claramente que estaba un poquito descompuesta, que tenía un color medio verdoso. Aquí se nota claramente que tiene matomas la carne y si podemos ver, tiene un aroma bastante añejo, carne añeja. Se toman de estos colores cuando pierde la carne, pierde su cadena de frío. Por ejemplo acá, ya pierde el color rojo brillante que debe tener una carne fresca. Pero eso no es todo. Alejandro nos advierte algo más en este trozo de punta paleta. Aquí podemos estar en presencia de larvas de musco. Es el proceso de descomposición ya que se empezó a acelerar en este corte de carne, en esta punta paleta. Grave infracción al reglamento de los alimentos, un problema para nuestra salud gastrointestinal. Pero no es todo. La punta de ganso comprada en el mismo local también viene con sorpresas. Aquí vamos a mostrar una punta de ganso, que si bien no está de feo color como la anterior, sí podemos notar claramente que nos están dando otro corte que no corresponde. La punta de ganso debería llegar hasta acá. Ahí está la última avena que nos indica el término de la punta de ganso. Entonces aproximadamente hay 700, 800 gramos de un corte que se llama ganso. Están vendiéndome una carne más barata por un precio más caro. Así es. Es que el corte de ganso de esta carnicería cuesta 8.999 pesos, versus la punta de ganso que se vende a 9.999. Mil pesos de diferencia a costo del engaño al consumidor. Multiplíquelo ahora por varios kilos más. ¿Y el sabor es muy distinto? Claro, porque esta carne del ganso, si bien no es mala, pero es mucho más firme, más resistente. Entonces la parrilla no va a quedar tan blandita como la punta de ganso. Claro, porque el objetivo en este 18 es comer bien, pero no pagar de más. Por eso, junto a Alejandro, vamos ahora al matadero Franklin. Aquí, una serie de carnicerías pequeñas tienen la fama de ofrecer buenos precios, aunque a veces hay consumidores que cuestionan su calidad. A la vista se ve blanca, pero en realidad gran parte de los cortes que aquí encontramos es carne de caballo. Eso explica el color más oscuro y la grasa amarilla. Si bien la carne de caballo es muy sana, el problema está en que ofrecen vacunos y dan otro tipo de carne. Entonces encuentro como que están estafando a la gente. ¿Y el precio es distinto? Obviamente el precio es distinto, la carne de vacuna es mucho más cara. La manipulación y cadena de frío también se pone en duda con estas imágenes. La carne la trasladaban en carro de supermercado, rompiendo toda cadena de frío. El carro uno no sabe si está higienizado, si no han pasado roedores sobre el carro, si han habido gatos o cucarachas, uno no sabe eso. Y el carro pasó 20 minutos que estuvimos mirando, estuvo 20 minutos afuera, esperando ser metido en la cámara de frío. Entonces ese tiempo ya empieza a acelerar el tiempo de descomposición. El recurrente engaño de vender un corte barato por uno más caro se suma al dar carne molida de caballo en vez de vacuno y las escasas medidas de higiene que vemos en este recorrido. ¿Cuál es el lobo de petao, amigo? Este es un lobo, mire. Este es un lobo. Bueno, lo que estaba limpiando claramente no tenía nada de lobo petao. Era solo la parte del pespueso y tenía mucho lomo. Pero no se ve así, es interesante que se ve algo rota. No, se nota que ya la limpiaron, le sacaron y sacaron. Vimos varios que la carne era notoriamente de animales viejos, que animales flacos y seguramente estaban enfermos en el momento de la faena. Y es que incluso entre los mismos comerciantes saben de las malas prácticas de sus colegas. Es caballo. Claro, es caballo. No, no, porque los locos no le dan a decirle a usted el olor, solamente el olor. Tiene una olfatía, tiene un olor diferente. La carne de caballo a la parrilla no es mala. De hecho, hay gente que le gusta. El problema es cuando nos tratan de engañar, haciéndonos creer que es vacuno y pagamos más por eso. Así es que con los antecedentes que recabamos, llegamos hasta la Ceremi de Salud. El propósito es acompañar a la autoridad sanitaria a una fiscalización y toma de muestras en las distintas carnicerías de los mismos sectores que recorrimos. ¿Se viene a la cartulada? ¿Cuándo le hicieron? Claro. ¿Esas cartas que tienen que llenar? Son queso. Sí, porque me voy a pegar la carne y me contamina. Yo les estoy dando en este caso a la Ceremi. Nosotros tenemos otra ganchera al lado que se mandó a galvanizar. Tiene que ordenarse un poco de oro porque estos pibes tienen que ser de condición. Se contrataron deficiencias tanto estructurales como de funcionamiento, por lo que se procedió a dar medicios sumarios sanitarias. ¿Qué fue lo que encontraron que generó que se lo hicieron estos sumarios? Principalmente la principal deficiencia que no se puede vender tan de molina a granel, para la expender. En nuestro país se puede vender carne molida, pero solamente si es debidamente envasada en una empresa que efectivamente cumple con los criterios de calidad y de higiene en el fondo para poder expenderla. Y también la venta de la carne molida por ahí mismo, o sea, que se compra la carne y a la vista del cliente se hace la molienda. En Matadero Franklin, la autoridad sanitaria fiscalizó otras dos carnicerías. En ambas realizó toma de muestras y levantó sumarios sanitarios por venta de carne molida a granel, por ofrecer carne de equino como si fuese de vacuno, por tener la temperatura de las vitrinas por sobre la permitida y por serias deficiencias estructurales. Es que cada uno de estos puntos podría afectar la salud de las personas. Las enfermedades de transmisión alimentaria pueden provocar problemas agudos de salud, puede haber una intoxicación estomacal, o sea, puede haber vómitos, eso puede generar también diarrea, eso puede generar que la persona se deshidrate, también en algunos casos puede dar fiebre, malestar general. Para saber la carga microbiológica de las muestras, la Ceremi de Salud entregó los alimentos al Laboratorio de Microbiología de la Universidad de Chile. Vamos a pesar 10 gramos de muestra y los vamos a colocar en una bolsa estéril. Nosotros vamos a buscar cuatro tipos de microorganismos. Primero vamos a hacer un recuento de aerobios mesófilos, un recuento de Staphylococcus haurus, el recuento de Echerichia coli y también el recuento de Salmonella. Durante algunos días, estos trozos de carne estuvieron en proceso y observación en el laboratorio. Eso hasta que los resultados estuvieron a la vista. Todas cumplen con el reglamento sanitario respecto de la concentración de microorganismos aerobios mesófilos, es decir, los que crecen a temperatura ambiente respecto a los análisis por Salmonella, las cuatro muestras pasaron la prueba y pese a que en nuestro país no se exige a la carne cruda análisis de Echerichia coli ni Staphylococcus aureus, las muestras arrojaron la presencia de ambas bacterias. En el caso del Staphylococcus aureus, si bien las muestras tenían el microorganismo, estaban al límite superior, pero podemos decir que estaba dentro del rango normal. Y lo que más nos preocupó fue la otra bacteria, la Echerichia coli. Lamentablemente lo encontramos en todas las muestras. Es importante aclarar que esta bacteria es sensible al calor, por lo que una buena cocción la elimina. Por eso no da lo mismo donde comprar. Es que al final la idea es tener unas fiestas patrias tranquilas, con celebración y buena parrilla, pero jamás a costa de la salud de quienes más queremos.